Una docente sufrió un ACV luego de haber tenido un intercambio muy violento, de haber recibido una agresión verbal muy fuerte por parte de un padre a propósito de un problema que hubo entre los alumnos de segundo grado. La maestra es una maestra de la escuela primaria. El día 9 de octubre de este año, más o menos alrededor de las 16.30 horas, hubo una... empezó como una discusión alrededor de las 16.30 horas en la escuela número 10 de la ciudad de Dolores, en la cual, bueno, un sujeto, el imputado, amenazó, o sea, luego de una discusión, concretamente le refirió a una docente, después de recriminarle que no cuidaba ni atendía correctamente a su hijo, etc. Yo me voy a encargar de todo esto, vos sabés muy bien lo que tenés que hacer, cuídate. Esas son amenazas. Exacto. Esto fue el día 9, y después el día 15, esta mujer sufre, lamentablemente, una descompensación, aparentemente sería una sebe y actualmente se encuentra internada. Esto no fue inmediatamente después de la amenaza, sino que la descompostura, lamentablemente, ocurrió tres días después. Eso, dentro de alguna figura, entra, digamos, lo responsabiliza penalmente a este señor. Periodísticamente podemos decir que luego de una discusión con este señor, la mujer sufrió una sebe. Ahora, ¿penalmente esta consecución de hechos también la contemplan? Nosotros, esta persona está citada, ya está procesada y citada a prestar declaración indagatoria por el delito de amenazas para el día 29 de octubre, en la cual se va a tener que presentar, citado, esto es un mérito no detenible. Imagino que todavía no habla declarado la víctima, porque está internada. No, 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 no. ¿Pero hubo testigos? Hubo testigos, está acreditado el hecho, por lo menos para haberlo llamado a prestar declaración indagatoria. ¿Ustedes ya tienen otros casos similares de maestros agredidos o amenazados? Ha habido, sí, sí, tenemos maestros, tenemos profesionales de la salud, tenemos, lamentablemente, hay amenazas, hay actitudes violentas, digamos, con distintos trabajadores de docentes, repito, de la salud. Sí, de distintos servicios sociales, ¿no? Exactamente. Y hasta dónde puede, la justicia no es preventiva, lo sabemos, pero sí puede tomar acciones que lleven a la prevención, ¿no? De pronto, sí, es rápida. Y hay una pena, ¿esto puede evitar que se produzcan otros casos? Nosotros en estos casos, sobre todo tratándose de una mujer, docente y mujer, digamos, los fiscales tienen instrucciones de actuar rápidamente en estos casos. Muy bien. Y de hecho, en este caso se hizo. Esta persona ya fue procesada y va a ser citada y ya tiene su causa penal por el delito de amenaza, en el cual, bajo el contexto de violencia contra la mujer, no admitiría una suspensión de juicio a prueba. Es decir, va a haber una pena, puede llegar a ser una pena en suspenso, pero no admitiría algún otro tipo. En principio, esa es la política criminal fijada al respecto. Bien. ¿El acusado mostró algún tipo de arrepentimiento? No, no, todavía no declaró, fue citado para el 29 de octubre. O sea, la respuesta estatal es, tratamos de que sea inmediata y contemplando que se trata, obviamente, de una mujer. Gracias. Gracias.